Hola macho seductor, ¿cómo estás? Soy Andrés Orraca, director del blog como-conquistarunamujer.com En el video de hoy veremos cómo hablar con una chica. Practica tu habilidad conversacional en todas partes para un enorme éxito en las citas. Cuando la mayoría de los hombres hablan con las chicas, siempre intentan impresionarlas. Saber cómo hablar con una chica es saber que no debes de tratar o forzar impresionar a una mujer. La gran mayoría de los hombres hablan de sus trabajos, dinero, pasatiempos, fascinantes y hazañas. Algunos incluso mienten descaradamente sobre algunas cosas para llevarlas a la cama. La buena noticia es que no necesitas hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque lo más interesante de lo que alguien puede hablar, desde un mendigo hasta la reina de Inglaterra es sobre sí mismo. A menos que tengas un estilo de vida ultra fascinante, solo tu madre quiere oírte hablar de eso. Para todos los demás, habla sobre ellos y llegarás más lejos que de otro modo. ¿Cómo hago eso? Voy hacia una chica y comienzo a hacerle preguntas. Espera, no tan rápido. Debes simplificarlo. Míralo como un partido de tenis. Adelante, atrás, adelante, atrás. Comienza con preguntas fáciles. Nunca hagas una pregunta con la que tú mismo no te sentirías cómodo si te lo hicieran. Asegúrate de que tus preguntas sean abiertas o poco cargadas. No hagas preguntas que comiencen con ¿Crees que? Necesitas opiniones honestas, no forzar su aprobación. Siempre actúa primero. Es decir, si vas a preguntar por el tipo de música que le gusta, debes decir algo sobre tus propias preferencias. La mayoría cree que decir cosas a una mujer es un medio para impresionarla. Debes pensar que decir cosas sobre ti es una forma de prepararla para hablar de ella, para hacerla sentir cómoda. Luego, cuando consigas algo de lo que a ella le guste hablar, muéstrate interesado. Pídele continuar. Cuando escuches algo que te haga pensar en algo propio, compártelo con ella. Y luego hazle preguntas relacionadas. La buena noticia es que puedes practicar estas habilidades en cualquier lugar y momento. Solo habla con la gente cuando estés sin hacer nada. No hay reglas difíciles. Solo sigue practicando con extraños a quienes probablemente nunca volverás a ver. Mientras más practiques, mejor serás. Practica a iniciar conversaciones haciendo comentarios sobre el ambiente y expresa tu opinión al respecto. Basado en sus respuestas, sabrás si están o no dispuestos a conversar. Verás que a mucha gente le encanta hablar sobre sí mismo con extraños. Una vez que descubren que el extraño, es decir tú, no es un psicópata asesino serial. Y las puertas se abren. Lo único que debes hacer es traducir esto al mundo de la seducción. Y tendrás tantas chicas que no sabrás qué hacer con ellas. Si necesitas más confianza, tenemos mucho material avanzado y más personalizado. Libros y videos para ti. Solo haz clic aquí abajo en el enlace que ves en la descripción de este video y suscríbete con nosotros. Es totalmente gratis. Allí te enviaremos a tu correo muchísima información. Así que solo haz clic allí, pon tu nombre y tu correo e inmediatamente te enviaremos tu primer regalo. ¿Ok? Ya lo sabes. Te esperamos. Por tu éxito conquistando a las chicas más hermosas. Se despide tu amigo Andrés Orraca de como-conquistarunamujer.com Hasta otro video. Chao. Chao.